Para su atención efectiva de la problemática social y para enfrentar los retos nacionales en materia de desarrollo, se hace necesario el saneamiento institucional que fortalezca la estructura y operación del Estado mexicano a fin de garantizar su funcionamiento en apego a la Constitución y anamiaje legal, consideró el diputado integrante de la 73 legislatura local Raúl Prieto Gómez, el diputado por el distrito de Sinapecuaro, consideró que es necesario la consolidación de un sistema político con mecanismos que incentiven el buen desempeño, sancione la falta de resultados y garantice la gobernabilidad y gobernanza democrática en nuestro país, desechando la cultura práctica, las estructuras del verticalismo, reconoció que uno de los grandes pasos dados en el país recientemente fue la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo su nacimiento no ha estado exento de tropiezos que pueden derivar en riesgos para su operación.